La ley de Alquimedes dice que todo cuerpo sumergido en el agua desaloja un volumen, experimenta un empuje ascensional de abajo hacia arriba y desaloja un volumen igual al peso del volumen desalojado, o sea cuando Alquimedes se metió en la bañera se dio cuenta de que el agua que desalojaba era igual al volumen del cuerpo de él que había metido, pero tenemos que tener en cuenta que el volumen desalojado depende de la densidad del agua, no es lo mismo si nos sumergimos en agua dulce que en agua salada, el agua salada va a pesar más, esto se llama desplazamiento, el agua que nosotros sumergimos y desplazamos se le da el nombre de desplazamiento, recuerden la bolita de ping pong de plástico y la de plomo, las dos tienen el mismo volumen y van a desalojar el mismo volumen de agua si las ponemos dentro del agua, pero como una flota, una tiene diferente densidad va a flotar y la otra tiene más densidad se va a hundir, eso lo aplicamos al buceo y nos va a dar, en la primera cuando está flotando flotabilidad positiva, en la segunda flotabilidad negativa y como vemos en la figura central cuando está equilibrado es flotabilidad neutra, que es lo que siempre nosotros debemos buscar en el buceo para bucear tranquilo, espero que esto les haya servido y les sirva de utilidad para poder entenderlo mejor, les agradezco a todos, muchísimas gracias, hasta luego.